Esto es una pirámide, espéchale dicho. Eso es así porque, jaja, es de pareja. Vamos a ver qué va a pasar esta noche. Porque hoy nos visita Marisa. Marisa Valles, qué rico que estés acá con nosotros y te vas a divertir jugando. ¿Te gustan? ¿Y tú, Gipel? Mira, sí, ¿y tú? ¿Cómo tú estás? Estamos bien, estamos contentos. Vamos a ganar entonces con Marisa. Marisa, que ahorita no te escuchaste rapidito, si no puedes repetir que te gustan los juegos. Ah, no, me encantan los juegos, por supuesto. Aquí venimos a divertirnos y con Gineldis. Gineldis, vamos a ganarle. Está decidida, está decidida. Vamos a ver qué pasa porque yo ando aquí con Wina Liz. Wina Liz. Así que ven a... ¡En el gran Charly Mazor! Está con nosotros, Revy. Charly, bueno que estés con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, vamos a ganar, vamos a ganar. Muy bien, escuchen esta categoría que están muy interesantes en el día de hoy. No toques, que pica. FIFA y FUN, ponme al día a la finca. Ajá, ¿quieres verla? ¡Ay, qué sustito! Y suelta como gavete. Eso está interesante. Bueno, Marisa, dime tú, ¿qué vas a hacer? Pues yo estoy como realmente suelta como gavete. ¡Eso! Búscala por ahí, porque suelta como gavete. Mira, son cosas que te pones en los pies, Gineldis. ¿Ok? Cosas que te ponen los pies. Piensa, ¿ok? Y decimos pirámide. Vamos. Ahora mismo. Bueno, son súper cómodos y es lo más pérdico. Está correcto. Esa la sacó de una. Ok. Esto tú te lo pones cuando vas como que a acostarte o te levantas por la mañana. También son cómodas. Medias. No. Zapatillas. Pantufla. Esa es. Pantufla. Ok. Eso que mencionaste hace poquito es cuando te proteges el pie. Sí. Exactamente. Uh-huh. Ok. Me encanta y sobre todo cuando nos comprometen. Cinco. ¿Qué puede ser? Tres. Se ponen. ¿Qué se ponen? Aquí. Uno. Eso es el pie. Dios. Lo logramos. Tenemos cuatro hasta ahora. Ya el tiempo se acabó. Muy bien. Hicieron cuatro nomás. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Ahora vamos. Bueno, Winalich. Mazó. Ajá. ¿Qué categoría tú deseas? Ponme al día a la finca. Ponme al día a la finca. Marisa, escucha bien. A ver. Cosas que hay en el campo. Winalich, cosas que hay en el campo. Concéntrate, tranquila. Ok. Decimos tres, dos, uno. Pirámide. Ok. Estas son las cosas que hay en el campo que tienen cuatro patas y son importantes porque por la mañana te tomas algo muy... Vaca. Vaca. Muy bien. Pégate el micrófono, Winalich. También los comemos aquí y los aplastamos, los aplastamos y le echamos sal y ajitos. Qué rico esto. Y en el campo los hay, nacen en una mata, los freímos. ¡Papá! ¡Qué placa, papá! Los freímos, le echamos sal con ajitos. Ok. Sí. Se hace por fondo, se hace por fondo. ¡Venga! Trata, sí. Dos, uno. ¡Ajá! ¡Tiempo! Marisa. Vamos bien. Vamos a decirle, hicieron dos namazos. Está bien, está bien, pero estamos calentados. Estamos calentados. Bueno. Bueno, Ginel Diz, llegó tu turno. Nos queda no toques que pica, Fifa y Fu. ¿Quieres verla? ¡Ay, qué sustito! ¿Qué va a ser? ¿Cuál te gusta? ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? ¡No! Búscala porque quieres verla. Marisa, esas son cosas que hay en el cine. Ok. Vale. Sí, eso debe ser. Mira, Easy Pissi. Vamos a ver. ¡Piramide! Vamos. ¿Qué es lo que están ahí? Sí, ya. Otra palabra para eso. ¿Butaca? Sí, correcto. En el cine, lo primero que se compra. ¡Ay, popcorn! Sí. Y después, con quesito. ¡Ay, los nachos! Con queso, claro. El larguito. El larguito que está como en una... En los churros. No, no. ¿No? ¿Los hot dogs? Sí. Hot dogs. Con toco, con toco, con toco. Mira, Marisa, tú eres clutch. A lo último siempre lo diste. Danilo, ¿quieres verla? Bueno. Ginerdi, muy bien. Quiero ver a mi equipo ganando. Bueno, mira, Winalich, nos están dando una pela, así que... Ok. ¿Cuál tú quieres, Winalich? Coge tú ahora. No toques que pica. No toques que pica, dice ella. Parece como un regaño. Dice ahí que son plantas y animales que pican o tienen espinas. Ok. Winalich, fíjate ese micrófono, por favor, para que llegue la comunicación como es. Y decimos pirámide. Es un animal que parece un hámster y tiene muchas pollitas. ¿Puerco, espín? Eso mismo. Sí, es una flor. Es una flor rosa. Bien. Se pican, se pican, pican. Moribibi. Pican, pican. Pican, pican los qué. La canción, Charlie. Que están por la noche. Los mosquitos. Sí. Los mosquitos. Nueve. Los mosquitos. Que están bien en la playa. En la playa, los mimes. Seis. Cinco. Tienes agua. Cuatro. Tres. Erizo. Erizo. Uno. Tiempo. Estuvo bueno. Nueve a seis, Marisa. Gineldi. ¡Ay, qué bueno! Ha ganado, ganado. Ha ganado, ganado. Ha ganado, ganado. Ha ganado, ganó. Ganado, 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 ganado. Hay que ser sinceros, Charlie. Y nos dieron hoy una salsa. Sí, pero Gineldi ha sido la ganadora. Y se lleva cien dólares. Y él pasa a la ronda eliminatoria. Mira, pero no se van. Marisa y Charlie no se van. Ya mismito hablamos y disfrutamos sobre su trayectoria. Y las cosas y proyectos que tienen cada uno. Así que seguimos aquí en La Bóveda. Yaasky. Yaasky.